¡Vamos! Meribilla, procedente de Bilbao y viene promovido nada más y nada menos que por MVZ. ¡Damos y caballeros! ¡Fuerte gusto para... ¡Reigle! ¡Reigle! ¡Fuerte gusto para... Esquina Roca para... Reigle. Y... ¡Alta en el medio! Recuerden, combate amateur con la mayoría de los 72 tiros serán tres saltos de tres minutos maravilloso combate señor John John ¡Alta en el medio! ¡Alta en el medio! ¡Alta en el medio! ¡Alta en el medio! ¡Gracias! 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 Segundo fuera Segundo salto 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 ¡Gracias! 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 Veis asistido. Vencedor del combate Esquina azul David Shania ¡Gracias! ¡Gracias!